Dice, quiero que me hagas un parote, ponme la rola de Eres mi todo. Este CD dedicado para, con mucho amor de Jorge, porque a mi novia le gusta como toca Oscar Dorantes. Pues mientras no le guste Oscar Dorantes también, güey, si no, ya valió madre. Dice, no quiero que me mandes un verso y una poesía, solo quiero un saludo hasta la niña pequeña Cookie. Es de Elizabeth, de parte del güey que la quiere un chingo, Jorge. Dedíquesela a DJ. Para la banda enamorada se llama, tu mamacita, Eres mi todo. Todo mundo bailar. Mujeres al centro de la pizza. Todo mundo. Sabor. Y dice, eh, escúchalo mami. Para más chiquitas de mis novias, Santa María del Llano, Todo Mami, Banda Burra y Traviesos Locos. Es el Raúl Ineto. Para Leo Chos. Chomacino. El famoso Marlon. Oscar Dorantes, Pizarra Barrios de Corazas. Te llamas solo tu pelo, tú me mirabas, y empezabas a despertar. Mi corazón por ti vibraba. Todos somos cero locos. De San Pablo, Topal. De la Marca, sin verlo. Colonieros 13. Quiero estar junto. Zapedo de los Baños y toda la banda. Sur 13. Santo Domingo de Guzmán. Rifan y Controla. Eres mi canto, eres mi sueño. ¿Qué dice? Para mí tú eres un angelito. El arte nace. Nunca muere. Así como la oración que nunca morirá. Hasta la victoria inolvidables Barbaritos de Grisal. Blanc Power. Chicos, corazón de Grisal. Santo Domingo de Guzmán. Ana Yeli Gris. Para Jacqueline. Ahí va para la señora Juanita. Para Mari. Para Elvira. Y toda la familia Casillo Urbina. ¡Eh! Para la guapísima Giovanna. Santa María del Llano. El famoso bebé. Para Pequenos Fanáticos. RDS. Niños Ska. Oscar Dorantes. Oscar Dorantes. Oscar Dorantes. Dice cuando te conocí. Una amiga te creí. Ahora es la doña de mi corazón. Y olvidarte no puedo para Karina. Porque de ti me enamoré, mi amor. De tu carita bonita. Te amo, te amo, te amo. Nada casi me robaba. Dillo Fantasma. Dillo Fantasma. O.P.F. Payasito. Forever. Niñas de Grisal. Eres mi canto. Eres mi canto. Padrecito, poné, te pido. Te bendigas. Tú que me cubras con tu medito manto. Único y original. Baby. Barbaritos 13. ¿Qué dice? Eres mi vida. Eres mi todo. Sabe largo. Eres mi canto. Siempre apoyaremos a Juan de las Manzanas. Todos los incorregibles. Para que eres un angelito. Toda la banda de Isla Huanca. Eres mi todo. Pequeños fanáticos. Pequeñas Bratz. Pequeños Scar. Pequeños sueños. Pazes a San Pedro. San Lorenzo. Eres un angelito. Y así. Y así. Y así. Y así. Y un día me dejas en el mundo. No existo. Muchas bandas saludos gigantes. Llegó la banda seguidora de Oscar Dorantes. Pequeños amigos y chilos locos. Niñas Sabrosura. Ixtla Huaca. Ahí va. Decirle que hay un pintor. Para hacer una pintura. Como no encontré color. Para pintar tanta hermosura. Para Giovanna. Niños Scar. Fasinal Locos. San Pedro Salsa. Ese bebé. Cierro Escadorantes otra vez. Apoyado y diseñado. Colonialos 13. San Pedro de los Bayos Morris. Díteré. Chasmo. Dice el Poncho. Arturito cuando haces, dice. Tengas ganas de llorar. Recuerda que Karina. Siempre te vamos a parar niños fantasmas. Toda la flota puros cuates. Payasitos forever. Millas de Grisal. Fanatic Club. Eres mi vida. Eres mi todo. Toda la organización más traviesa. Para chavitos traviesos. Esa noche. Para mí tú eres una yendo. Rifando y deportando. Ya llegan los hijos del caos. Hace la eternidad para Rigma el Fantasma. Eres mi vida. Para el Cresce, Kevin, Javi. Sonic, Jimmy. Cristalito Forever. KLT. Chavito de la noche. Para el Tai. Toda la potencia internacional. Big Man. HDK. Si me amanejas en el mundo, no asisto. Que suene, que suene. Eres mi todo. Bueno, mi chiquita, bonita Giovanna. De ese bebé. Santa María del Llano. Sensación Pequeños. Horáticos, chicas. Se fue. Eres mi todo. Se fue. Oscar Dorantes.